A ver, Conrado, mis andadas para querer ser torero por aquí por Ciudad Rodrigo, pues fue a la primera persona que conocí y bueno, pues de ahí vine al bolsín y bueno, pues 30 años han pasado. Creo que no es una novedad para mí, ya que esto lo he vivido bastantes veces, pero en fin, estoy muy agradecido a aquellos que han pensado en mí en su día y de este público de Ciudad Rodrigo y de todos los que asistan a este homenaje, le doy las gracias, lo cual creo que no me lo soy digno de ellos, pero cuando ellos lo han visto de esta manera, pues ese afecto y ese amor y esa simpatía para mí perdurará siempre. ¡Vamos ya! ¡Hala, Conrado! ¡Vamos ya, Torreazo! ¡Ey! ¡Vamos, puñales! ¡Ey! ¡Conrado! ¡Eh! ¡Ende reza que! ¡Eh! ¡Tenete bien! ¡Ale! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Vámona!